En el título, como comentaba este tema, de la mesa, el bloque temático, que es la visión de la seguridad estratégica en el contexto de la jornada de hoy, que ya sabéis es la resiliencia o la ciberresiliencia, entendida como la capacidad que tenemos que asegurar en nuestras organizaciones, que hay que mantener, que hay que evolucionar, para saber recuperarnos de un incidente de seguridad, para poder superar un incidente ciber, para garantizar la continuidad del negocio. Y aunque se dice mucho, se ha comentado anteriormente, y se dice mucho y por ello no es menos cierto, la seguridad total ya sabemos que no existe. Por eso ya no es cuestión hoy día de cuestionar si vamos a ser en nuestra organización, sea pública o privada, si va a ser víctima o no de un incidente de seguridad. Es cuestión de tiempo y, de hecho, en muchos casos, también se ha comentado anteriormente, hay organizaciones que ya han sido víctimas de un incidente y simplemente no tienen constancia de ello, no lo saben. Las amenazas, si analizamos el panorama actual en cuanto a ciberamenazas, pues la situación lógicamente está complicada. Día a día las amenazas son mayores, más sofisticadas, se recrudecen. Los atacantes ya lo sabemos, van uno, dos, tres, cuatro pasos por delante de todos los que estamos por aquí hoy, de los buenos, y hay una serie de conceptos que están mutando y están evolucionando. El concepto, por ejemplo, de seguridad perimetral, que va perdiendo fuelle, se va difuminando, ya con la adopción de los servicios en la nube, transferimos parte de nuestra seguridad a un tercero, productos o servicios que se van desplazando a la nube, como digo, Internet de las cosas, por ejemplo, ya prácticamente hoy se trata también en una de las ponencias aquí en este bloque, Internet de las cosas, pues prácticamente ya casi cualquier dispositivo es susceptible de conectarse a Internet, por supuesto también en ese sentido se convierte en vulnerable, es susceptible de ser atacado, la hiperconectividad actual, en definitiva, y el aumento, claro, día a día de nuestra superficie de exposición, ya digo, ya sea en organismos públicos, en empresa privada, estamos mucho más expuestos, somos más vulnerables y para colmo los atacantes están cada vez más organizados, ya tenemos también el crimen como servicio, ya no hay, para atacar no hay que ser técnicamente brillante, no hay que ser un gran hacker, ya puedes encargarlo, otro te hace los deberes, básicamente, y eso pues lo recrudece, lo hace cada día mucho más difícil, ¿no? Si metemos todos estos ingredientes en la costelera, pues la solución, y es el tema de hoy, la solución tiene que ser forzosamente estratégica, la prevención, la detección siempre van a ser importantes, lógicamente hay mucho recorrido de mejora en todo lo que sea la seguridad preventiva, seguridad detectiva, pero cada vez más hay que ponerle el foco en la respuesta, en la recuperación para, en términos de mejorar nuestra resiliencia, ser capaces de encajar el golpe si llega y saber sobreponernos y poder recuperar el negocio, asegurar la continuidad del negocio. Y en ese sentido, la solución tiene que tener forma de seguridad 360, y 360 significa no solo prevenir, detectar, recuperar, responder y recuperar, sino también que hay que tratar la seguridad en todas sus vertientes, ya sea la seguridad técnica, obviamente, aunque no es solo un reto tecnológico, sino también la seguridad física, se ha comentado anteriormente, seguridad legal, normativa, organizativa y, por supuesto, en todas sus vertientes, como estaba comentando, en todos sus dominios. Para tratar estos temas, pues contamos hoy con un panel sensacional, tenemos por una parte la visión de entidad financiera, sector bancario con Eva Cañete, que es CISO de Unicaja Banco, también tenemos a Carlos Rosa, que es responsable de la unidad TIC del Servicio 112 de Canarias, y también contamos con Juan Díaz, varios títulos, Juan, pero te presento hoy como delegado de protección de datos del Servicio Sanitario Público Andaluz. Pues voy a empezar con tu presentación, la versión .zip de tu currículum, Eva, y ya te doy paso a tu intervención. Gracias.